¡Aaaaaaah! Triste silencio en la soledad Viento, mar, cielo abierto, no puedo escapar de aquí Noche de tinieblas, una tormenta nos separó Amanecieron desnudos el miedo, el odio y el dolor En la orilla junto al fuego, hoy la luna vi brillar Imaginaba despierto tu luz en la oscuridad Soy un náufrago que un día embarqué De tras largos años por fin regresé Esto ha cambiado, este no es mi hogar Volveré a mi isla por mi libertad La esperanza vuelve, veo junto a mí El camino de vuelta que lleva hacia ti Hoy el sol luce alto y veo mi hogar Esta noche tendré la luz que tú das En la orilla echo de menos, en el fuego el despertar Hoy quiero partir de nuevo y volverte a acariciar Soy un náufrago que un día embarqué De tras largos años por fin regresé Esto ha cambiado, este no es mi hogar Volveré a mi isla por mi libertad No es mi hogar, no es mi hogar No es mi hogar, no es mi hogar Soy un náufrago que un día embarqué De tras largos años por fin regresé Esto ha cambiado, este no es mi hogar Volveré a mi isla por mi libertad Soy un náufrago que un día embarqué Que tras largos años por fin regresé Esto ha cambiado, este no es mi hogar Volveré a mi isla por mi libertad No es mi hogar No es mi hogar, 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 no es mi hogar 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 Gracias por ver el video.